5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4, larga 60 sobre marches, izquierda 4, derecha 5, larga sobre 1, para cruce, para abajo, izquierda 6, pasa cruce, izquierda 3, cruza puerta, agua, izquierda 4, para izquierda 6, sobre salto, para abajo, izquierda 3, sigue sobre salto, derecha 1, larga, se cierra, no atajes, para izquierda cerrada, poste dentro, 60, ojo, sigue el centro, sobre salto, agua, izquierda 4, cruza puerta, loma 150, pasa cruce, izquierda 6, sobre bache, 100, pasa pedido, loma izquierda 4, para derecha 6, sigue el centro, sobre loma, para derecha 6, 130, 1, loma para derecha cerrada, para izquierda 6, sigue 130, sobre bache, socavón dentro, izquierda 5, dentro, para derecha 3, sobre loma, loma derecha 6, para izquierda 3, izquierda 2, pasa cruce, pasa cruce, para derecha 6, sobre loma, pasa cruce, para abajo, izquierda 6, loma y bache, derecha 2, larga, socavón dentro, loma derecha 6, izquierda 6, sobre loma, 110, 110 por badén, ojo, derecha 4, larga, anotaje, se cierra 3, sobre loma, seguido de loma, izquierda, izquierda, derecha 4, larga, para izquierda 5, larga, socavón dentro, para ojo, derecha 3, se cierra, para escuadrón izquierda, para derecha 6, pasa cruce, para derecha 4, sobre loma, estrecha, sigue dentro, izquierda 5, derecha 5, sigue dentro, izquierda 2, derecha 6, para izquierda 6, para derecha 3, larga, para izquierda 3, medio, larga, loma, salto quizá, para derecha 4, 60, derecha 6, cuidado, izquierda 6, sobre loma, 180, espalda derecha, derecha 6, para izquierda 4, medio, larga, dentro, para izquierda 3, dentro, para derecha 5, larga, 100, derecha 1, no atajes, para izquierda 6, para derecha 6, para derecha 3, para izquierda 2, larga, se abre 100, cuidado, troncos, derecha 5, 80, por la red, derecha 3, sobre loma, 60, sigue la izquierda, sobre loma, derecha 4, no atajes, 60, izquierda 6, larga, sobre loma, para abajo, derecha 4, larga, no atajes, troncos, dentro, 60, derecha 6, medio, larga, 60, sobre loma, ojo, sigue la izquierda, sobre loma, baja, para derecha 4, para izquierda 1, larga, para derecha 6, para izquierda 6, sepan col certaines, pie, palera, 0,5, para izquierda, 60, pasacruce, para derecha 4, sigue su loma,ARA derecha 6, 60, pasacruce, dá la vuelta, izquierda 1, 40, derecha 2, luchajes, falta delante, Para izquierda 6 Para ojo, derecha 6, seguido, izquierda Para izquierda 4, larga Para ojos, para derecha, no atajes, troncos de salida Derecha 6, no atajes Para izquierda 6, 60 Para izquierda 3, larga, no atajes Para derecha 6, 60, Roma Ojo, derecha 5, para izquierda 3, cerrada, sobre Loma Derecha 6, Loma, 130 Derecha 6, para ojo, izquierda 6, sigue al centro, sobre el salto Para derecha 4, larga Para ojo, izquierda 6, larga Sobre Loma, salto Derecha 5, derecha 5, larga Para izquierda 6, sobre Loma Para derecha 6, media larga Derecha, puerta, Loma, derecha 5, larga Para derecha 4, 40, puerta Derecha 6, 40 Izquierda 6, para derecha 3, larga 40 Derecha 5, sigue al centro, sobre Loma Para izquierda 5, sobre Loma, sigue y se cierra 4 Sigue a derecha, salto quizá Izquierda 6, derecha 6 Sigue a izquierda, sobre el salto quizá Derecha 5, larga, para ojo, izquierda 6, buen salto Derecha 4 Izquierda 6, 40, bache Derecha 3, larga, pasa cruce Para izquierda 6, Loma, salto Derecha 5, larga, 60 Izquierda 4, larga, adentro Para ojo, sigue a la derecha, sobre el salto Izquierda 6 Derecha 2, larga, para izquierda 3, larga Para derecha 6, larga Para derecha 3, izquierda 6 Derecha 4, Loma Izquierda 4, larga, adentro 100 Izquierda 4, larga, para derecha 1, larga, 60 Porquilla derecha Para izquierda 2, se cierra 1, sobre el Loma, 60 Meta